Mi amigo, estoy buscando una casa que tenga cuatro habitaciones, dos baños, que no tenga asociación, que no tenga CDD, ideal para esas personas que tienen camiones, que tienen trocas o carros rotulados. Esta casa que está a mi espalda es una casa modelo y comienza en un precio aproximado de 319 mil dólares aquí en Ocala, el área que está creciendo más en la Florida Central. Yo voy a girar la cámara para que ustedes puedan ver esta casa modelo de cuatro habitaciones, dos baños, con un cuarto de acre de terreno, sin asociación, sin CDD y que va a tener un pago mensual de aproximadamente unos 2.100, 2.200 dólares a mes con el interés preferencial. Aquí estamos de visita. Hay muchos agentes visitando estas casas porque se están vendiendo muy rápido. Vamos a recorrerla rápidamente. Aquí estaría la primera habitación. Aquí la podemos ver. Está decorada en este momento como oficina porque la utiliza el Builder como oficina. Seguidamente vamos a ver el baño que comparten las habitaciones. Casa de cuatro habitaciones y de dos baños en una comunidad sin asociación, sin CDD. La segunda habitación también está decorada como oficina, ya que el Builder está vendiendo mucho las casas en esta área de Ocala. Aquí podemos ver el super pasillo, super amplio. Aquí vamos a ver la tercera habitación. También se está utilizando en estos momentos como oficina. Vamos a seguir por acá y vamos a ver el super open concept. Esta sería la cocina en un open concept. Gabinetes grandes de 42 pulgadas. Vemos los electrodomésticos. Vemos los agentes de Welty Realty y del Builder trabajando juntos el día de hoy. Aquí podemos ver la isla. Una isla grande. Vemos la parte del refrigerador y los gabinetes de la cocina. Por aquí seguimos viendo el super open concept. Quiero que se familiaricen con este layout, con este diseño de casa, que es muy famoso en la Florida Central, de cuatro habitaciones y de dos baños. Estamos en Ocala. 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 Es un gran lugar para que usted haga realidad el sueño americano, para que usted compre su casa. Aquí seguimos y estamos entrando ya a la habitación master. Disculpen el ruido, pero es que estamos trabajando, mostrando casas. Y estos videos de recorrido los hacemos para que usted disfrute de las propiedades, para que usted disfrute de las casas, como que si estuviese aquí conmigo. Son videos poco procesados, poco editados, porque yo quiero que usted sienta realmente cómo es la casa. Muchas veces se presentan videos en las redes sociales, muy editados, muy procesados. Y cuando usted ve la casa, realmente no es lo que le están presentando. Estamos caminando finalmente el baño de la habitación master. Estoy en la parte de atrás de esta casa que está en Ocala. Casa sin asociación, sin CDD, con un terreno, fíjense, grande. Un cuarto de acre. Ofrecen aquí las casas que se están construyendo en Ocala. El pago mensual está alrededor de unos 2.100, 2.200 dólares. Y el precio es de unos 319 mil dólares y le van a dar 20 mil dólares de ayuda para sus gastos de cierre y para tener un interés preferencial. Si quiere más información, recuerde que en Welty Reality trabajamos todos los días fuertemente para que usted haga realidad el sueño americano. Nuestro teléfono es el 321-977-2024. Los esperamos.